Hola chicos, bueno pues nada, bienvenidos al canal otra vez en 2015 no os puedo decir ya llevamos X años ni nada por el estilo porque bueno, aún el canal no tiene ni siquiera un añito pero empezamos un año nuevo y bueno, ya que empezamos un año nuevo, un año en el que pues nos habrán dado estrenas en algunos familiares y eso si tenéis ganas de gastarlas y no sabéis, no sé, no sabéis dónde podéis invertirlas digamos pues os voy a recomendar una tiendecita que hay en Castellón que se llama 101 cebras y que os puede gustar mucho porque no es solo para chicas, es tanto para chicas como para hombres como para niños y niñas y está muy bien, tiene precios muy 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 asequibles hacen envíos a toda España y bueno pues tenéis también un montón de descuentos en ocasiones pues hacen descuentos o rebajas para algunas fechas concretas o por alguna cosa concreta y la verdad es que yo les estaba dando un vistacillo y eso y me ha gustado bastante tienen de todo, tienen chaquetas, vestidos, faldas, camisetas, chándals, de todo incluso ropa interior que he visto que tenían para esa noche vieja y también tienen muchísimas oportunidades en las que pues comprarte a lo mejor algo que te gusta por poquito precio porque a lo mejor solo les quedan una o dos prendas y quieren digamos quitárselo de encima para volver a traer pues cosas nuevas y nada espero que os guste, espero que entréis en su página, podéis entrar tanto en su página de Facebook o buscarlo directamente por internet si queréis pero tienen la verdad es que hay todo muy bien explicadito ponen fotos de todas, de toda la ropa y de todo lo que tienen, de toda la mercancía que tienen a mí me ha gustado, me ha hecho mucha mucha gracia tenían unas faldas preciosas, lo que pasa es que yo las he visto tarde porque era para noche vieja y yo las he visto tarde pero bueno, tenían unas faldas lápiz por ejemplo súper bonitas de todos los colores por tan solo 5 euros o 4 con algo creo que era unos ponchos preciosos, un abrigo rojo que a mí me ha encantado, me ha parecido precioso y para las niñas que les encanta Frozen, he visto una sudadera de Frozen súper bonita así que bueno, es una página donde podréis encontrar todo lo que os gusta o todo lo que les puede gustar a alguien a quien tengáis que hacernos un regalo de cumpleaños, de navidades, acordaros que quedan reyes y nada, espero que entréis muchos en su página que le deis a me gusta, le podéis decir que vais de mi parte si queréis, no sé y nada, y si alguno tiene que hacer algunas compritas, pues bueno, lo puede hacer por ahí es una tienda de Castellón y si sois de otro sitio, pues no hay problema porque os lo pueden enviar a casa así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de algo si os gusta, un like, si no os gusta, a los leones y si queréis cualquier sugerencia, queréis que pase a mirar una tienda porque os gustaría que se recomendase lo que fuese, lo que sea iba a decir lo que fuese, lo que sea, pues acordaros aquí abajo en los comentarios gracias por suscribiros, somos 210 que comparado con canales grandes, pues no somos nada pero para mí, siempre, siempre, siempre vamos a ser muchos así que muchas gracias por estar aquí los que estáis en el 2014 los que empezáis en el 2015 y a todos de verdad, muchas gracias espero que hayáis pasado una noche vieja fantástica que pidieseis muchísimos deseos y que se os puedan cumplir todos y que tengáis un comienzo de año muy, muy, muy bueno así que nada, un besito hasta luego